Hola mi querido Sagitario de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenido y quiero invitarte a esta lectura temporal, es decir, que en el momento en que decidiste ingresar a verla, puede haber un consejo para ti, así que vamos a comenzar con un consejo de Los Ángeles, vamos a sacar la carta número 6, vamos a sacar la 6, vamos a barajar nuevamente, tienes mucha energía Sagitario, mucho fuego, vas rápido, pues aquí nos saltó esta, vamos a sacar esta y la 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, estoy acelerando, me estás impregnando de esa rapidez y esa energía, aquí la carta que nos saltó inicialmente fue el perdón, entonces reconcílate con tu pasado, mira a ver qué experiencias hay que debas perdonar, te dice, decido perdonar a todos aquellos que me han herido en el pasado, recuerda que el perdón es importante, si fue una relación de pareja, obviamente el perdón no significa que vuelvas o que vas a ir detrás de ella, no, es perdonar que tus sentimientos y tu estabilidad, que tú estés tranquilo, que no sientas rencor, y la carta número 6, que te decía, el príncipe angélico del sur, que te dice, dejo irse todo dolor, tensión, mientras floto en el mar del amor divino, mira, estás como muy anclado al pasado, a una situación difícil que viviste, puede ser a nivel familiar, a nivel del amor, o tal vez a nivel económico, y debes liberar esa tensión, esa tensión que tienes es porque estás muy anclado en ese pasado, y tal vez no has querido perdonar, recuerda que perdonar no significa pues que voy a volver con esa persona, o que tal cosa, no, es tú que entres en tu proceso de perdón y reconciliación, para que esto no te obstruya la energía, para que no sigas atrayendo más de lo mismo, vamos a mirar los mensajes del amor que traen para ti, en el amor que traen, que dicen para ti, en el amor sagitario, veo mucha energía, mucha pasión, mucho fuego hacia ti, ganas de realizar cosas nuevas, de emprender nuevos viajes, proyectos, eso estoy viendo en ti, en este momento, recuerda que esta es una lectura general para un signo, y no aplica para una persona en especial, así que puede coincidir total o parcialmente, si no coincides lo deja pasar, o puedes también ver tu signo ascendente, que, mira, te dije, siento mucha, mucha, mucha energía, mucha energía, hay química, química, esa persona por la cual tú sientes interés, esa persona siente mucha química y pasión hacia ti, química y pasión mutua en esa relación, y podría decir que esa persona podría ser de otro signo de fuego, podría ser un aries, también veo mucha pasión, podría ser un escorpio, también podría ser cáncer, veo también mucha, hay mucha química y mucha pasión, te dije mientras barajaba que eso era lo que sentía acá, y debes poner cuidado, aquí un consejito, que debes poner un cuidado a tus finanzas, a tu trabajo, a lo que estás haciendo, en la forma como lo estás haciendo, aquí pues nos salió como esa lectura también de las finanzas, pero vamos a ver esa parte de la pasión, la química que tiene esa persona de tu interés, vamos a pedirle al tarot que te dé un mensaje más, que te dé una orientación para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, te había dicho que puedes mirar tu signo ascendente, si no lo conoces, en la descripción de este video dejo, mira, mucha energía, pasión, vamos a mirar, mira, mira todo lo que hay aquí para ti, mira, estás en un proceso de transformación, te decía que en la caja de descripción de este video hay un enlace, en donde te puede ir orientando paso a paso, en cómo hallar tu signo ascendente y complemente la lectura, tú estás en un proceso de transformación, de transformación a nivel sentimental, debes dejar ir lo viejo para que llegue lo nuevo y esto llega rápido, o sea, tú quieres vivir una relación intensa de pasión en tu vida, tienes muchas ideas, de pronto mucha ilusión en muchas cosas, pero aún no has aclarado lo que quieres a nivel sentimental, no lo tienes muy claro todavía, por eso esa energía desenfrenada que sentí al momento de la lectura, debes canalizarla, debes canalizarla para que puedas dejar atrás aquello que ya no quieres, porque tú vas rápido, vas con ideas rápidas, vas rápido, vas demasiado rápido con mente, tú eres mucha mente, podemos estar hablando que muchos de ustedes son muy hábiles con las matemáticas, con los números, demasiada inteligencia, percibo yo acá, sagitario y también, pues, hacia esa persona a la que ustedes quieren ir, podría ser un libro, un acuario, un géminis, hay muchas ideas, hay muchas ideas que no están claras y debes aclararlas a nivel sentimental, mira, me encanta esto, ¿por qué? Porque tú vienes en un proceso de transformación espiritual y a eso le has trabajado demasiado, de pronto ya te sientes un poco agotado y por eso ya quieres vivir esa química y esa pasión con esa persona que tú quieres, entonces no te precipites porque esa persona podemos estar hablando de una alma gemela, en donde van a disfrutar cada uno de sus frutos, de lo que han construido juntos y están bajo la protección angelical, esta relación está bajo la protección angelical, entonces conéctate con la divinidad para que todas esas ideas, puedas, sentimientos puedas tener claro y poder aterrizarlos en esta relación, que puedas estar en celebración también, que puedas celebrar junto con esa persona esta nueva relación, mira, mira, me encanta, me encanta. En este proceso de transformación espiritual te ha dado mucho, te ha dado mucha lidia, tal vez eso es lo que te tenga confundido, confundida, no tengas claridad con todas esas ideas, no sabes qué decidir en este momento, dentro de muchos temas, mira que aquí también nos habló del tema económico y del tema sentimental emocional, entonces conecta con tu intuición, mucho con tu intuición, para que puedas definir claramente y poder ver ese horizonte, aterrizar estas ideas que tú tienes acá, pide una ayuda, pide consejo a alguien que te pueda orientar en esto, en meditación, en yoga, para que puedas entrar a equilibrarte, porque una vez tú entres en ese equilibrio, tú tendrás la luz, tú vas a tener esa luz, esa claridad por donde ir, en ese camino, vas a poder fluir, también te decía que te hablaba ahorita que energía de acuario, también puedo hablar de esa persona, veo que se enfatiza mucho más esa energía de acuario y viene esta propuesta, este nuevo comienzo para ti, una vez termines todo esto, mira que se afianza aquí ese proyecto a nivel material, porque esto fue una lectura en donde también nos habló del tema material y del tema sentimental, que te va a poder permitir construir ese camino nuevo, en amor, de prosperidad, de proyección, de abundancia para ti, y con la persona que tienes al lado, o sea que está en proceso de construirse la prosperidad, la abundancia para ti, en el amor también, vamos a pedir mensaje angelical, las respuestas angelicales para ti, en el amor, vamos a ver para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, que mensaje nos tiene, vamos a sacar la carta 3, 6 y 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, mira, te dicen que no pares, no pares tu proceso espiritual, no pares ese proceso que tú quieres de construir de pareja, porque en un futuro muy cercano, en unos meses, puedes estar ya liberando todo ese proceso, esa transformación por la cual has luchado, tener la claridad mental, emocional, espiritual, psíquica y material para poder definir, aterrizar esas ideas que tú tienes a nivel sentimental y financiero, y que puedas tener este brillo y esta claridad para esta propuesta, de esta mano divina que viene del futuro, a ponerte ese proyecto material que te va a permitir también construir tu vida sentimental. Así que bueno, si esta lectura ha resonado contigo, por favor compártemela, y se me estaba aquí olvidando, para que miremos ese centro energético que podrías estar trabajando, que tienes un poco olvidado, mira, conecta con tu creatividad, activa el centro energético sagrado, que está ubicado dos deditos abajo del ombligo, pones dos deditos abajo del ombligo, conecta con este centro de creatividad, para que puedas aterrizar y materializar, porque esa propuesta si viene para ti, con mucha abundancia, mucha luz, y vas a brillar con todo esto, así que bueno, coméntame si ha resonado contigo, cuéntame si eres nuevo en el canal, es primera vez que entras al canal, o si ya llevas algunos días acá, te deseo muchísimo éxito.